¡Hey! ¿Los valigos de esquialmo? Yo soy James y Lido y les hablaré sobre el Skegogs, el hacha barbada vikinga, una de las más populares y famosas que usaron. Si quieren saber su historia, características, cualidades y muchas curiosidades más, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. En mi video sobre el hacha adanesa, dije que en un futuro hablaría sobre la famosa hacha barbada, y muchos me lo pidieron, pues he aquí, el video sobre la popular Skegogs. Como ya sabemos, el hacha era el arma más común entre los vikingos, esto era por su rápida y económica producción, además, porque los vikingos, al ser en su mayoría granjeros, poseían un hacha en sus habitantes. sus granjas como herramienta de trabajo y de cortar madera. Fabricar hacha resultaba mucho más barato que forjar espadas vikingas, por lo que los guerreros menos pudientes tenían el hacha como su arma predilecta. Es más, en última instancia, acudían a la batalla con cualquier objeto que tuvieran a mano. El hacha barbada. En nórdico antiguo Skegogs, siendo Skeg, barba y ox hacha, era uno de los varios tipos de hacha de guerra utilizado por los vikingos, aunque, a la vista de otros ejemplos que abundaban en la Alta Edad Media, se considera incierto que fuera exclusivo de la cultura nórdica. Aunque los vikingos, si las usaban muy seguido en sus incursiones. Según la tipología de Peterson, que clasifica todos los tipos de hachas vikingas, el hacha barbada se considera tipo B, C y en algunos casos D, esto es por su famosa cabeza alargada. Y hablando de su cabeza y hoja, su nombre viene dado por la forma de la parte inferior de la cabeza del hacha, que hace alusión a una barba, que estaba diseñada para funcionar como una especie de gancho. Era muy útil para trepar en el abordaje de naves y desarmar al oponente quitándole su escudo. Los materiales de su construcción eran siempre los mismos, madera para el mango y hierro para la hoja. En ocasiones, la hoja contaba con una delgada tira de acero en el filo, la pieza metálica contaba con un anillo por el que se introducía el palo. Desde el siglo VIII, era una de sus armas preferidas, junto con el hacha danesa, introducido alrededor del siglo X. En las sagas hacen innumerables menciones al hacha barbada, y esto da testimonio de su popularidad entre los vikingos. Por ejemplo, en la saga Ervigia y en la saga Gulporis, Trond Haraldson y Poringodson usan su hacha barbada como gancho para subir por la estacada del enemigo. Y en la famosa saga de Egil Skalgrimson, el protagonista Egil, de 7 años de edad, comete su primer homicidio con el hacha barbada de su amigo, Trond Granason. El Skegox, en el uso de la batalla, era usada para desbaratar escudos y para manejarse en los combates navales, así como para dejar fuera de combate a un enemigo de un solo golpe. Era muy común que los vikingos la usaran acompañada de un escudo redondo para protegerse, a diferencia de la hacha danesa, que la usaban a dos manos y sin ningún tipo de protección. Arqueológicamente se han encontrado innumerables hachas barbadas en los yacimientos vikingos, de los cuales, muchas veces están expuestas en museos, como es el hacha de Peterson tipo B, que fue encontrado en el Támesis y se exhibe en el British Museum. Y bien, aquí llegamos al final del video, aunque fue algo corto, explique todo lo que se conoce sobre este tipo de hacha, sin lugar a dudas, aunque no generó tanto pavor como el hacha danesa, por sus grandes dimensiones, la hacha barbada fue igual de mortífera en su uso en los saqueos, y quedó grabada en la historia como el hacha popular entre los vikingos, como se ha mostrado representada en películas, series y distintos videojuegos de dicha temática, donde siempre se le va a encontrar y distinguir, por su característica cabeza alargada con forma de barba. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido, también pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook, y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook, en todas subo contenido extra, gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos, y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El último de los dioses, entre en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los saecis más poderosos, introducete en una historia llena de acción, guerras y batallas, puedes adquirir tu copia digital en formato kindle y pasta blanda a través de Amazon, el enlace te lo dejo en la descripción.